¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 así que es sobre pensar en todo lo que estoy, siempre estoy pensando así que soy una persona muy distraccionada, aparentemente pero a veces, incluso mi esposa se pone obsesionada si ella habla conmigo y estoy como... en algún otro mundo, sí. Así que tienes una line que dice que dice que es chau chau y adiós que se ve muy mexicanos porque de todas las escuelas ¿Tienes alguna inspiración mexicana o latina para esto? ¿O dónde viene esa inspiración para esos personajes? Yo viví en Los Ángeles por 15 años así que adiós viene desde el hecho de que hay mexicanos alrededor de mí y yo creé este personaje de escuelas y luego pensé que dar una palabra mexicana como nombre era bastante apropiado y luego adiós es una palabra conocida adiós amigos, ¿por qué no? Sí. Ya lo dijo, le gusta mucho la comida ¿Cuál es, y lo vemos, el tema principal o su comida favorita que inspira muchas de las obras? Sí. Ok, así que hablabas de que eres muy fan de la comida ¿Cuál es tu comida favorita que te inspira mucho para hacer estas artes? ¿Cuál es tu comida favorita de arte? Sí, es verdad, la comida es una gran inspiración por eso me entreno, así que puedo comer más Por cierto, me encanta la comida mexicana Bueno, creo que el más popular, probablemente, de muchos de los caracteres inspirados es probablemente el sushi porque me encanta el sushi es tan icono del japonés y probablemente es el que uso el más pero no es una razón real porque es eso yo comiendo comida japonesa todo el tanto mi familia, mi esposa, es japonesa y normalmente vamos a los restaurantes japoneses a los niños constantemente empujar comida japonesa y yo siempre voy a la palabra japonesa para mí es más Mother es casi como un sándwich o una mitad de pizza Gracias A partir del 16 de marzo hasta el 30 de abril aquí en el Museo del Art Toy van a ver producto especial que solo van a tener acceso aquí en la tienda y van a tener acceso también a un ticket especial, la gente que venga va a tener un ticket de edición especial, conmemorativo y pues nada, aquí los esperamos, Museo del Art Toy presentado por Nobelmex como saben y bueno, Tokidoki, Nobelmex, Museo del Art Toy, estamos trabajando en conjunto para hacer más grande el nombre del Art Toy, gracias a ustedes también que cubren esto, que han hecho grande también la onda de los juguetes, así es que creo que es un buen equipo. Y pues, muchas gracias Simone, y muchas gracias juego amigos, nos vemos a la próxima, yo soy Luz, estos juegos juguetes y coleccionables, nos vemos, bye bye. ¡Gracias!